Ok, le vamos a dar otro repaso a la lectura Rastafari de sábado número 38, corre, porque hay mucha misericordia que se presenta, mucha oportunidad para arrepentir y para regresar al verdadero Dios que se encuentra dentro de estos pasajes, de estos capítulos del libro de números, entonces como eso es lo importante, como eso es lo que queremos enseñarle a todos, que hay mucha oportunidad de regresar a la verdad por esta razón le vamos a dar otro repaso con un poquito más de detalle Ok, no necesariamente la conclusión en nuestras vidas tiene que aparentar o ser similares al resultado de la rebelión que encontramos dentro de estos capítulos entonces por esa razón nos vamos a ir en detalle para que podamos distinguir que sin embargo nuestro mal, Dios ya, Rastafari, el más alto nos da oportunidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y campo para arrepentirnos y en este caso la rebelión de correr, si siquiera nomás hubieran confesado que sabes que estamos mal y arrepentidos hubiera habido oportunidad de no ser castigados pero sin embargo su orgullo los mantuvo firmes en su posición incorrecta entonces para evitar esos problemas en nosotros lo vamos a intentar dar un repaso con más detalle ahora para eso es el viejo testamento para que nosotros podamos reflexionar y no cometer las mismas oscuridades o los mismos errores del pasado siendo que el viejo testamento es una sombra de la luz entonces nosotros debemos de caminar en la luz y no ser asombrados por el mal y cometer los mismos errores demostrando estar encadenados, atados a equivocaciones pasadas su majestad imperial nos recuerda que el más grave, el único error, el único error es no corregirlo entonces el único error es no corregir una equivocación y por causa de este acto o más preciso de esta falta de acto o inhabilidad de actuar entonces esa equivocación se convierte en un error permanente que nos ensucia nuestro tramo o nuestro vestido y entonces no podemos de aparecer limpios ante el más alto entonces no estamos en nuestro apartamento entonces no vamos a leer de la Biblia Reina Valera 1909 es un caso de emergencia aquí nos encontramos una y la Biblia dice letra grande latinoamericana medición pastoral algo así dice entonces esperemos que esté más o menos edición revisada 2005 dice entonces pues por caso de emergencia la vamos a utilizar pero pues a ver cómo va y ahora ahora dice corre reivindica este es un título y de hecho tiene notas y todo pero a ver está de por verse que nos que tal la escritura entonces dice corre reivindica los privilegios de Arrón Datán y Abirón se rebelan contra Moisés entonces vamos a iniciar corre hijo de Isar hijo de Kehat o Kehat hijo de Levi y también Datán y Abirón hijos de Eliab Eliab y On hijo de Pelet de la tribu de Reuben Rubén Rubén se le rebelaron contra Moisés le siguieron 250 israelitas todos jefes de la comunidad miembros del consejo y personajes conocidos se amotinaron contra Moisés y Arrón y dijeron basta ya acaso no están consagrados todos los miembros de la casa de la comunidad y no está Yahweh Yahweh bueno esta es una una diferencia no dice Jehová dice Yahweh la llave es la pronunciación correcta es Yahweh pero igual y no está Jehová Yahweh Yahweh en medio de nosotros porque entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahweh de Yahweh Jehová al oír eso Moisés se echó de bruces al suelo se tiró o sea se se cae en una en una forma de postración de postrar de de postrar o se hinca ante el señor o ante el más alto como con su con su frente hacia el suelo pues y entonces o sea tomen en cuenta este acto de humildez y de 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 creo que en las escrituras dice como ser manso o sea se le están revelando y es lo primero que hace saben que está mal y que están en equivocación estos rebeldes entonces rápidamente se cae hacia el suelo y su frente hacia hacia la tierra y empieza a comunicarse con el más alto pues a a pedir consejo de dios de ya rastafari entonces luego dirigiéndose a correr y a toda su banda le dijo entonces aquí ya recibió iluminado iluminado o ya fue iluminado ya ya se le ya se levanta moisés y con con el consejo del más alto y entonces les dice mañana 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 temprano Yahweh Jehová Yahweh dará a conocer quién es suyo y quién le está consagrado y puede acercarse a él entonces ahorita rastafari se demuestra esa gente inicia a demostrar la completa verdad dentro de estas escrituras porque ese mañana es hoy y entonces está brotando la la están brotando las buenas hierbas de los digo las buenas flores de entre las malas hierbas pues algo así espero que entiendan entonces continuando dice el mismo el mismo hará que que se aproxime el que eligió el que eligió el mismo el más alto el mismo hará que se aproxime el que eligió así que mañana tomen sus incensarios tú corre y toda tu banda y al llegar ante Yahweh y Jehová les pondrán fuego y luego les echarán incencio aquel aquel a quien Yahweh Jehová designe ese será el consagrado se han pasado hijos de Levi o dice bueno vamos a pausar en consagrado entonces ya sabemos lo que pasó con unos hijos de Arrón en lecturas pasadas de que por presentarse ante el más alto con fuego extraño fueron consumidos y entonces dos hijos de Arrón y eso se encuentra dentro del libro del Levítico y entonces que vengan con prácticas religiosas extrañas al más alto pues que vengan con su propio plan tal vez con corrupción del mundo pero entonces miren lo importante aquí que mañana entonces mañana preséntense tuvieron todo ese día y toda la noche para arrepentirse para darse cuenta que están mal pero sin embargo ellos firmes en sus acusaciones falsas en este instante ellos se están presentando como Satanás como como los como los la oposición pues se están oponiendo a la voluntad del más alto como la competencia pues están dando ese al al estar acusando están yéndose contra la voluntad del más alto bueno vamos a continuar porque nos faltan las palabras para describir eso o explicar eso más con más profundidad entonces dice se han pasado hijos de Levi Moisés le dijo a correr oigan bien hijos de Levi les parece poco que el Dios de Israel los haya separado de la comunidad de los israelitas y que los haya hecho acercarse a él para que sirvan en la morada de Yahweh de Jehová y así aseguren el culto en nombre de la comunidad les permitió que se le acercaran a ti y a tus hermanos los hijos de Levi y todavía reclaman el sacerdocio entonces no es suficiente con la posición que les ha dado el más alto pero todavía quieren tomar el sacerdocio el sacerdocio le pertenece disculpen a Jesús Cristo y a nadie más él es nuestro sacerdocio alto el libro de Hebreos les aconsejamos que el libro de Hebreos hagan de cuenta que le da un resumen a todas las escrituras antiguas en ese mismo libro y explica todo con gran detalle como todas estas cosas han de ser y como Jesús Cristo es todas cosas en todo entonces él es nuestro sacerdote nuestro único sacerdote el sacerdocio alto entonces esto es el colmo pues tú y tu banda se han omitinado amotinado contra Yahweh contra Jehová y Arrón que tiene que tiene en su contra para que murmuren de él Moisés mandó buscar a Datán y a Birrón hijos de Eliab entonces noten que que a Corré y a su banda los separa pues separa a los a los número uno a los que empezaron esta conspiración esta acusación y esta rebelión los separa entonces les da una instrucción a Corré y a su banda y todavía separa a a los acómplices el más alto por instrucción del más alto a Moisés porque noten que dice Moisés mandó buscar a Datán y a Birrón entonces Datán y a Birrón igual estuvieron en la rebelión pero no no estaban ahí presentes entonces esa instrucción fue a a Corré pero estos no estaban entonces hay mucha misericordia y mucha oportunidad de arrepentirse y entonces continúa diciendo hijos de Eliab pero ellos respondieron no iremos entonces no continuaron en su en su en su orgullo de o sea firmes en que en que Moisés y Arrón están mal y que ellos en que ellos están correctos entonces continúa diciendo ¿te parece poco poco habernos sacado de una tierra que manaba leche y miel para hacernos morir en este desierto y tú quieres hacer de jefe piensas piensas que nos trajiste a una tierra que que emana leche y miel o sea que no los ha traído a esa tierra si ni siquiera nos has dado campos ni viñas crees que que toda esta gente está ciega nos iremos pues entonces aquí muy importante notar que le responden con las mismas palabras del más alto bueno Datán y Avirón niegan no irán dicen no iremos entonces no hacen caso y aparte usan las mismas palabras del más alto que él ha usado para dar como instrucción a través de la mano de Moisés a los hijos de Israel las usan pero pero al contrario o sea las las reversión esto es muy importante porque usan las mismas palabras del más alto pero las 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 usan como con el al revés con el propósito negativo o sea como al contrario o sea si dices si como el más alto dice que los llevaré a una a una tierra de leche y miel entonces por ejemplo aquí le dicen como no nos has llevado o sea lo contrario y esto es lo que hacen estas gentes que se oponen pues usan las escrituras pero al al a lo contrario de lo que es la verdad y por eso uno debe de estudiar y enseñarse aprobado ante a Dios ser un trabajador sin tener que avergonzarse correctamente dividiendo la palabra en verdad en espíritu y en verdad entonces que les o sea esto nos hace pensar que que tipo de de mentiras les les metieron en su cabeza en esta rebelión o sea que o sea tan 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 buscando cosas físicas y satisfacciones del cuerpo o sea no nos sacaste de ejito donde teníamos todo pero como esclavos como en servidumbre y entonces dice nos sacaste de donde había todo comida o sea miel y leche y ahora para llevarnos a un lugar de miel y leche y donde están no es cierto no nos has llevado o sea como no sé si se explicó aquí pero en las escrituras en los otros textos dice como que para que nos has sacado de aquí al desierto para para matarnos y y quedarte con todas nuestras propiedades pues o sea para saltarnos algo así pues entonces están buscando cosas físicas y a ver que íbamos a decir si quieres nos has dado campos o sea que te prometen en las religiones y en las iglesias te dicen lo que quieres escuchar si algo ellos saben hacer es mentir pero mentir de una manera que 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 saben que botones a presionar para 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 obtener tu voluntad pues o sea te prometen el mundo y y en ciertas maneras te cumplen lo que te prometen pero porque ellos no te prometen nada verdadero y espiritual te prometen una sensación de que de que saliendo de aquí el domingo después de una hora te vas a sentir satisfecho ya no vas a cargar en tu conciencia que que estás evitando la voluntad del más alto y y nosotros aquí nos encargamos de eso pues o sea en realidad muchos testimonios conscientes o no conscientes de lo que dicen confiesan la verdad que que ellos van a la iglesia el domingo porque los hace sentir bien porque algo dentro de estas personas les hace pensar que no andan bien aunque estén bien en lo que es seguir las leyes y tener un trabajo y y ser trabajadores trabajar duro y tener mantener la familia o sea sin embargo algo dentro de ellos los hace pensar los hace cargar como una conciencia dañada y y nos han confesado que los hace sentir bien pues o sea porque ya fueron una hora el domingo y entonces ah ya 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 no tengo que hacer nada pues ya ya o sea ya que bueno que fui porque porque ya me estaba cargando la conciencia de algo pues y entonces esa es una es un un alivio falso no es eso 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 es lo que te ofrece la iglesia cierto las religiones te ofrecen un alivio de muy corto tiempo pues pero la eternidad no viene a través de eso pues entonces es lo mismo pues o sea no nos has dado ni siquiera nos has dado campos ni viñas o sea eso la gente religiosa te pueden demostrar que tienen campos y viñas pero no tienen lo que es verdadero ante el más alto entonces crees que que todo toda esta gente está ciega o sea que nos has estado siguiendo ciegamente y en realidad es ellos que ciegamente están siguiendo la mentira entonces nos iremos pues Moisés se enojó mucho y dijo a Yahweh a Jehová no mire su ofrenda no les he quitado nada ni siquiera un burro ni les he hecho daño a ninguno de ellos Moisés dijo a correr tú y toda tu banda preséntense mañana ante Yahweh ante Jehová junto con Aarón que cada uno tome su incensario y le ponga incensio luego cada uno hará sus incensaciones en presencia de Jehová de Yahweh 250 250 incensarios entonces tú y Aarón tendrá cada uno su incensario tomó pues cada uno su incensario le puso fuego y encendió incensio y presentó a la entrada de la tienda de las citas junto con Moisés y Aarón como corres sublevara como corres sublevara a toda la comunidad contra ellos a la entrada de la tienda de las casitas no lo leí muy bien pero aquí ya corre ya tenía las multitudes ahí presentes pues o sea gente buena para estar convenciendo a los demás y volteándolos contra la verdadera voluntad del más alto uno que se presenta porque es lo que se requiere de nosotros o sea nos rechazan pero aquellos que vienen con mentiras y falsas ilusiones falsas promesas y que van al contrario de la palabra del más alto esos vienen con multitudes o sea siempre es así y y vienen y están mal están incorrectos entonces dice se corres sublevara a toda la comunidad contra ellos a la entrada de la tienda de las citas se manifestó la gloria de Yahweh de Jehová a toda la comunidad entonces dijo Yahweh Jehová a Moisés y a Ron apártense de esta comunidad porque la voy a exterminar en todo el campamento ellos se pusieron con el rostro en tierra y dijeron oh Dios Dios de los espíritus de todos los hombres si un solo hombre ha pecado vas a enojarte con toda la comunidad entonces todavía se ponen a pedir por la comunidad y la gente no puede ver que esta gente es verdadera uno lo hace no por uno pero porque Jesús Cristo el espíritu de él vive en nosotros y nosotros más bien vivimos en el espíritu de Jesús Cristo y eso nosotros la persona no porque somos igual o peor que todos pero el espíritu de Jesús en nosotros a través de nosotros y nosotros a través de él esto es la posición que tomamos pues muy fácilmente por nosotros mejor o sea que nos importa pues estuviéramos ocupados tratando de satisfacer nuestros deseos y vivir nuestras vidas pero por Jesús Cristo no podemos pues no podemos ir contra lo único que puede ser no hay opción y nuestra voluntad es voluntaria pues o sea es algo curioso pero que más hiciéramos si esto es lo que tenemos que hacer entonces continuamos dice Yahweh Jehová le respondió a Moisés díganle a la comunidad que se aleje todavía otra oportunidad que se alejen de las tiendas de Corré de Datán y Abirrón entonces Datán y Abirrón ya van con Corré ya están en la misma clase pero todavía les dice el más alto díganle a la gente que se alejen o sea otra oportunidad nosotros aquí estamos alejense de esas mentiras y aprendan ustedes mismos lo que es verdad entonces Moisés fue entonces donde Datán y Abirrón los ancianos de Israel lo siguieron ok entonces disculpen Datán y Abirrón todavía no estaban con Corré pero Moisés fue entonces donde Datán y Abirrón estaban entonces los ancianos de Israel lo siguieron a Moisés y a a Moisés lo siguieron entonces se dirigió a la comunidad aparten se les dice de las de las tiendas de esos hombres perversos no toquen nada de lo que les pertenece porque si no van a morir debido a sus pecados se apartaron entonces entonces todos se apartan de las tiendas de Corré Datán y Abirrón mientras tanto Datán y Abirrón habían salido a la entrada de su tienda junto con sus mujeres con sus iglesias con sus hijos todos sus sujetos y sus pequeñuelos o sea todavía se paran delante de sus de sus tiendas firmes en su posición de que ellos están o sea llega un punto donde esta gente desafortunadamente se han mentido tan grave y se lo han repetido tanto que llegan a creer que lo que ellos hacen es correcto yo siempre me recuerdo las caras de los sacerdotes y todos como uno se les acerca y oh o sea te ponen una cara de que una carita así de que realmente este es un un ángel del señor enviado para sanar todas mis preocupaciones es curioso como como sucede eso pero han caído tan han sido víctimas de esta mentira tan profundamente que que en ellos en su realidad ellos están 100% correctos y y Dios el más alto Jesús Cristo quien es ellos quienes son ellos eso no importa yo soy el sacerdote aquí yo estoy lo que yo digo es lo más correcto o sea están en mi templo tipo así pues una actitud tan tan perversa como esa y crean lo que así es la actitud que toman porque si uno menciona Jesús Cristo o el más alto o la Biblia es como la respuesta a nosotros es como de que estás hablando estás en mi templo yo soy el sacerdote y y ellos quienes son que lo nombras de frente de frente a mi presencia estamos aquí para hacer mi voluntad échale más dinero a la canasta por favor entonces continúa diciendo Moisés dijo ahora sabrán que Yahweh Jehová me envió para que para que realice todos estos estos prodigios prodigios y que eso no viene de mí si esos hombres mueren de muerte natural y corren la misma suerte que cualquiera es señal de que Yahweh Jehová no me envió pero si Jehová hace un milagro si si la tierra se abre se abre en en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen si descienden vivos al lugar de los muertos entonces sabrán que esos hombres despreciaron a Yahweh a Jehová aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies se abrió una garganta y y se los tragó con toda su familia todos los hombres de la banda de correr junto con todo lo que les pertenecía bajaron vivos al lugar de los muertos junto con todos los que estaban con ellos la tierra los los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad todos los israelitas que estaban en en los alrededores salieron huyendo y decían no vaya a tragarnos también la tierra entonces entonces bro todavía estos verdad o sea están viendo que están viendo que o sea habiendo visto todo lo que han visto mirando los milagros y todo ahora miraron el juicio y todavía se ponen a decir antes que nos trague la tierra nosotros también entonces brotó un fuego de dios de ya que devoró a los a los 250 hombres que ofrecían el incienso y entonces aquí vamos a pausar pero es 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 curioso o sea lo miramos día tras día entonces lo más chistoso que se nos hace es que todavía ya que pasa todo esto la gente les dice les dice a Moisés como has matado a los a los a los hijos de dios has matado a los santos o no sé qué le dicen pero todavía pues o sea echándole la culpa a Moisés siendo que el más alto fue el que o sea dándole crédito a Moisés como si Moisés fuera el que está haciendo todas estas cosas y no la mano del más alto pero es curioso como lo dice vamos a buscar esa esa escritura ok entonces la escritura es el capítulo bueno el libro en números capítulo 17 y el verso parece que es el verso número número 6 y dice al día siguiente toda la comunidad de los israelitas se puso a murmurar contra Moisés y Arrón ustedes decían bueno perdón pero es que esta es la Biblia que estamos leyendo son los que han dado muerte dado muerte al pueblo de Yahweh de Jehová o sea todavía pues se ponen a decir eso y luego ya después de esta acción más adelante dice dice entonces Moisés y Arrón se acercaron a la tienda y Yahweh Jehová les dijo a Moisés retírate de en medio de esta comunidad porque la voy a exterminar en el campamento entonces se mueren como 14.000 o algo así pero es que la gente se aferra pero pero bueno aquí vamos a pausar si entonces damos gracias a todos por compartir el tiempo en estas lecturas Rastafari Shalom Rastafari 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 Rastafari